Tu Monchi Y yo Alexandra El tiempo no ha logrado que te olvides No ha borrado las huellas de tu amor Todavía siento el sabor de tus besos y mi amor Todavía siento tus manos, acariciándome la piel Si yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No debo de pensar en ti El día que me levanta contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos, somos tu y yo Estando con otros, llamándonos Que tontos, que locos, somos tu y yo Estando con otros, llamándonos Estando con otros, llamándonos Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No debo de pensar en ti El día que me levanta contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos, somos tu y yo Estando con otros, llamándonos Que tontos, que locos, somos tu y yo Estando con otros, llamándonos Todavía no me acostumbro Ni al capecho por sus manos Me sabe mal, no es como el tuyo Si yo cuando siento sus heridas Cierro los ojos y pienso en ti Que tontos, que locos, somos tu y yo Estando con otros, llamándonos Que tontos, que locos, somos tu y yo Estando con otros, llamándonos Que tontos, que locos, somos tu y yo Estando con otros, llamándonos Que tontos, que locos, somos tu y yo Estando con otros, llamándonos Que tontos